América o un partido, así que una unión que dice uno, eso no es invento de... O sea, entonces usted quiere decir que lo más probable es que Leonel Fernández sea parte de lo que se está orquestando con este movimiento, porque por ejemplo, fíjese cómo reacciona Luis Abinader cuando es tomada su figura para promocionar este movimiento, más sin embargo, en el caso de Leonel Fernández no dice nada. O sea, que Leonel es parte de eso que se está orquestando. Leonel le gustaría ser parte. Lo que sucede es que Quique se le está yendo adelante. No sé si se ve una estrategia de Quique o de Abinader con Quique para darle el tercer lugar a Leonel. Mientras Leonel está apostando al primer lugar, probablemente Quique y Abinader estén realmente intentando unir ellos, pero en ese mismo orden. Abinader, Quique y Leonel. O sea, lo que se está tratando aquí en este proceso es de darle un tercer lugar a Leonel. Tanto en las elecciones nacionales, o sea, presidenciales, que sea el partido, el PLD, el PRM y Leonel. El A1, la unión nacional opositora, sería Abinader, Quique y Leonel. Sigue siendo el pobre el tercero. Porque al mismo Quique, al mismo Abinader, le conviene recibir a un Leonel desinflado. Porque no lo puede recibir con todo ese ímpetu de triunfo y de sobrevaloración que tiene. Yo digo, y Leonel llegara a ser la, en este momento, en esta coyuntura, la tercera fuerza política, ¿es un ganador? Sí. ¿Eh? Puede ser un ganador, pero, y si no aporta la cantidad de votos que él presume que tiene. Porque vamos a ver, vamos a ver en el origen. Dijimos, hemos dicho que hay candidatos, muchos. Primero, Leonel le dice a los candidatos de él, en la primaria, que ganaron, que se queden en el PLD. Pero el presidente de la república y su grupo le identificaron el fin. Entonces, viene el otro round. Ante la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, en aplicación de la ley 33-18 y la 15-19, creo que es. Se aceptará, si no se acepta a Leonel como candidato de otra fuerza política, no se va a aceptar a ninguno de los candidatos que perdieron. Entonces, ¿qué va a llevar un candidato a diputado? Un candidato cualquiera en la primaria de Leonel. ¿Qué va a llevar al partido, al partido nuevo? A la UNO, a la Unión Nacional de Opositoras. ¿Qué va a llevar? Se va a llevar la persona que votaron por él en la, en la, eso en el caso de que ella haya ganado. Que votaron por él en el PLD. ¿Qué va a llevar si él perdió en el PLD? Están los dos. Te estoy poniendo uno que ganó de Leonel, la primaria. Habría que ver si se va a llevar la cantidad de votos que le dieron el triunfo a él como candidato. Como precandidato a candidato. Y si es que perdió, ¿qué le puede aportar? ¿Qué le puede aportar? Entonces, por eso yo te decía ayer, que con el olor y las harturas de puerco asado de diciembre, hasta ahí llega esta supremacía y este protagonismo de Leonel. Eso se fuma con diciembre. Entonces, en este caso de la, de la, de la llamada Unión, hay que saber qué es lo que va a suceder respecto a si Leonel constitucionalmente o la ley le permite ser ese candidato. ¿Qué, a qué está aportando lo, lo, Quique? Que el, el pleito se, siga siendo entre Danilo y Leonel. Y que sea Danilo que explote a Leonel nueva vez en la Junta Central Electoral o ante la ley 33 y la 15. Pero yo no, yo no creo que ese, ese movimiento, ese proyecto, como Quique le quiera llamar, pueda crear el impacto tal vez, como él lo ha concebido y como él lo ha estado promocionando. Porque, de hecho, nace como nati muerto. Porque ya tener esas fricciones y esa, esa situación donde el mismo Abinader, pues, lo desautoriza a utilizar su figura como tal. Pues, ya eso, no creo que... Es casual, Víctor. Abinader, cuando recién salió Leonel, al día siguiente del discurso fúnebre aquel de su despedida del PLD. Los leonelistas comenzaron a vender la idea de un pacto. En atención a aquellos de que para afuera que van, comenzaron al día siguiente a vender un pacto, un acuerdo con Abinader. Y recuerda, y recuerda, y recuerda, amigo, que Abinader dijo, a seguida, dijo que ellos recibían a cualquier, cualquier líder político que quisiera unirse al Partido de la Liberación, al Partido Revolucionario Moderno. Y al día siguiente, Paliza, que es el presidente del partido, dijo que Abinader no tenía autorización, autoridad, para decidir alianzas. Y comenzó entonces a cuestionar lo que le podía traer al PRM la llegada de Leonel. Y a partir de ahí, el Partido Revolucionario Moderno ha estado consistentemente en reuniones y en consulta respecto a ver, a valorar las ventajas que puedan tener, recibir a Leonel. Sobre todo con todo ese aire de ganador, de triunfalismo y de presidente de la República. Si hay algo que hay que reconocer, Antigua, es el manejo que en ese sentido ha venido exhibiendo el Partido Revolucionario Moderno. O sea, cumpliendo con las normas internas de su partido, donde quien sale a hablar son los autorizados. Y cada decisión que han ido tomando en los últimos tiempos son consensuadas, o sea, salen del partido. Y eso ha hecho que el PRM pueda mantener esa unidad, independientemente de que no ha sido en los otros partidos del sistema. Pues el PRM ha mantenido esa soberedad hasta este momento. Y yo entiendo que de mantenerse así, pues realmente el futuro que él espera es promisorio. Así que ojalá y que no se deje contagiar, Antigua, de toda esta situación que ya está contaminado el PLD y otros partidos. En el día de hoy, Antigua, participando en un programa de televisión, el ministro de Turismo, Francisco Javier García y otro de los estrategas premium que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, mientras se le cuestionaba sobre la relación que con Danilo y ese tipo de cosas, y la situación que, perdón, con Leonel Fernández, y la situación que recientemente ha estado sucediendo. A la salida de Leonel Fernández, él hablaba y él se decía que no se explicaba cuál fue la razón de que Leonel Fernández tomara la decisión de irse al partido de los trabajadores dominicanos. Porque él decía que habían otros partidos a los cuales él como tal tenía más afines y con él también se habían identificado. O sea, como que desconocía las razones que lo llevaron, por ejemplo, y ponía ejemplo. Le decía, por ejemplo, la Fuerza Nacional por Resisto, que han sido afines con él, se han identificado con él y han sido hasta cierto punto responsables. No lo dijo así, responsable, para no poner, decir cosas que él no dijo, pero se refirió. Se sorprendió porque él pensó que tal vez Danilo se iba a ir a uno de esos partidos. Incluso mencionó también el bis del hijo de Peña Gómez, que también se ha identificado y siempre ha sido, ha estado al lado de él y él pensó que a uno de esos dos partidos era que él iba a ir a parar. Pero nunca se imaginaron que fuese a elegir el PTD un partido que por un asunto de convicción. Sí, te entiendes. Exactamente. O sea, que nunca pensó, pero nada, no se siguió profundizando en ese sentido porque entonces ahí viene que las negociaciones que se dieron, que si realmente, que si hubo dinero, tampoco él los dimintió. No quiso referirse a ese tema, pero según el análisis que él hacía, tampoco no negó que pudieron haber, pudo haber dinero por el medio para que el PTD pues recibiera a Leonel Fernández, no solamente que lo recibiera, sino prácticamente le entregara el partido a Leonel Fernández, que su gente van a tener control absoluto del PTD.